¿Quieres ver nuestro programa especial resumen de la Jornada Mundial de la Juventud? Rome Reports Premium pone a su disposición las mejores imágenes y mensajes del Papa en Panamá. Con un solo clic podrás volver a disfrutar de la emocionante vigilia de oración con jóvenes de todo el mundo. De la visita sorpresa a los peregrinos cubanos, del conmovedor encuentro que Francisco mantuvo con enfermos y niños huérfanos, o de la espectacular misa de envío. Todo eso y mucho más solo a través de la aplicación para Android o iPhone de Rome Reports y en la web premium romreportsespañol.tv y vuelve a vivir la JMJ en este programa especial único.